Música Nos presentará el hombre del movimiento de la leyenda. Gracias a Marín por aceptar la invitación. Bueno, el hombre, el mito y la leyenda. Todos los latinoamericanos, todas las mujeres principalmente. Este es un día de arte. Bueno, a continuación vamos a empezar para darle la finalización poco a poco de esta noche maravillosa que nos ha permitido Alán en la reconquista número 4. Como invitado especial a este humilde servidor, Amaruca y Zapata de Zapaxi. Gracias a todos los amigos, principalmente a grandes, grandes, grandes promotores culturales. Siete personajes buscan autor. Pericles, por favor, encienden la luz porque necesito que todos mis compañeros y amigos conozcan a este maravilloso personaje, un filósofo. ¿Podemos encender las luces, por favor? Para darle un caluroso y fortísimo, fortísimo aplauso a Pericles, al cual le llamamos aquí el que venga a dedicarnos unas palabras al público ecuatoriano que está en su mayoría, que ha concurrido aquí a apoyarme en dar lectura a mis poesías. Pericles, de Grecia, un conocedor aférrimo del arte y la cultura aquí en Cataluña. Vamos a dar un caluroso fuerte aplauso. El martes os invitamos a todas y a todos a que vengáis al Inusual Project donde estará de nuevo Amaruca, si queréis repetir. Es que no podemos tener bastante de él. Repetir es siempre bueno. Yo he llegado tarde hoy porque antes he estado en otro local que también hacían una cosa que vale mucho la pena. Hay que ir a los locales de Barcelona y apoyarlos a todos y Sinestesia es uno de los mejores. Por eso quiero un fuerte, muy fuerte aplauso para Yolanda y Sinestesia. Me siento muy afortunado de tener a Amaruca entre mis amigos. Nos conocemos relativamente poco porque hace poco tiempo pero los dos hemos sentido una afinidad y lo considero ya bastante buen amigo. Pero quiero conocerlo mucho más. Gracias, amigo. Gracias, el aplauso por favor para nuestro gran perigüe. Le doy un aplauso para él. Y ahora tenemos un poco de música. Tenemos a Renzo. Y es una de las personas más polifacéticas que conozco. Esto ya lo sabéis. No hace falta. Renzo Zambrano. Renzo Marcelo Zambrano. Renzo Puertas de Vanahí. Cantante, compositor, productor, director de cine. Por cierto, muy bueno. Con Carlos Fernández, compositor, cantautor. Que les pedí que musicalizaran uno de mis temas. Una poesía mía. Que yo ya la he musicalizado y también la he cantado. Pero yo dije, bueno, a ver si ustedes pueden hacer algo mejor que yo. Antes de todo, agradecer a todas las personas que están aquí. A Marú por haberme invitado. A Sinestesia por hacer estos espacios que son muy necesarios aquí en la ciudad. Pues nada, nosotros no somos mucho de cara al público. Siempre estamos detrás de la cámara o detrás de los espectáculos. Pero esta vez, como se trata de un gran amigo, un promotor cultural, actor, multifacético. Pues nos llena de orgullo estar aquí también esta noche y aportar. Porque mi compañero va a interpretar un poema que él ha musicalizado. Y después voy a interpretar una cancocita que también hay mucho ahí. A ver qué tal. Pues esperemos que lo disfruten. Sí, por favor, tratar de quedarse con esta letra. Porque esta letra, cuando la compuse, la compuse para todos los seres humanos que están enamorados, que quieren enamorarse, que han perdido la fe en el amor. El amor existe. Amarte hasta quedarme sin aire y en el último suspiro piense que valió la pena amarte. Quererte mientras recorro tu cuerpo, rompiendo las barreras, Donde se oculta la muerte. Y fue un placer amarte, sin más motivo aparente, Que el de tenerte a mi lado, que estás valorando mi presente. Y fue un placer amarte, sin más motivo aparente, Que el de tenerte a mi lado, que estás valorando mi presente. Y es una canción que se compuso en un bar, en un momento de locura, Y es una canción compuesta por el hermano Marcelo. Me enamoré de ti sin pedirte permiso, algo está creciendo en mi interior, Siento que esta en la melodía, despierta mi voz, No sé cómo expresarlo, solo siento que es por ti, Que se iluminan mis días, y empiezo a sonreír. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, Sin pedirte permiso. Me enamoré de ti sin pedirte permiso, y te escribía cartas en mi habitación, Me escondí en esas palabras, que guardo en un cajón, Planeando cómo hacerlo, cómo declarar mi amor, Siento que transcurren los días, viéndote en mi canción. Sentí latir mi corazón, al verte caminar, Más allá de mis sueños. Sentí latir mi corazón, La ilusión, cómplices de una sonrisa, Me enamoré de ti. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, Me enamoré, sin pedirte permiso, Gracias. Pues a continuación tenemos a Willy. Willy es un joven, una nueva promesa dentro de las capacidades filosóficas de mejorar nuestra condición humana, pensamiento, energía, Más profesional que existe en el ser humano, Para poder encontrarnos en estos tiempos, Que son caóticos en muchas ocasiones, Pero él nos brinda dentro de sus conferencias de PLLP, Programación Neuronística Aplicada, Psicología Transpersonal, Supresión al Éxito, Desarrollo Personal, Y ahora, claro, no podía faltar indiscutiblemente en esta noche, Principalmente importante para mí, Dado que presento mi humilde trabajo, En diferentes expresiones. Willy, fuerte el aplauso para él, por favor. Por favor. Pueden presentar una de mis producidas. Por favor. Bienvenido. Gracias por todo. Bueno, buenas noches. Para mí esta es la primera vez de una experiencia, De poderme exponer ante un público. Realmente estoy fuera de mi zona de confort, Lo cual me gusta, Porque lo que pretendo, lo que quiero en esta vida, Es crecer, expandirme, Nutrirme de experiencias como estas. Yo no tengo nada que ver con el mundo del arte, De todas estas cosas. Así que, voy a hacer lo mejor que pueda. Tengo muchas ganas, la verdad. Y bueno, aquí tengo unos textos de Amaruk, Que yo le he dado un, como hablé con él, Un poco mi toque, espero que no pierda la esencia, El mensaje de Amaruk. Y estos textos son unos pequeños textos, Que yo, más que unos textos, Les veo como unas posibles soluciones, A momentos, Que todos los seres humanos vivimos. Momentos, De sentirnos cansados, Cuando estamos con dudas, Cuando tenemos miedo, Cuando nos adentramos en lo desconocido. O sea, esos textos prácticos, Que creo que les pueden servir, En cualquier momento de su, De su día a día, De esta semana, O de la que viene, O algún momento de su vida. Bueno, En los textos dicen lo siguiente, El título, Son textos cortitos, Ya van a ver. Y es, Cuando te sientas deprimido, O cansado, De tanto sufrimiento. Recuéstate, Túmbate en la hierba, O ponte debajo de un árbol, De cualquier parque, Prado o montaña. Lleva las manos a la madre tierra, Y vas a escuchar como late tu corazón, Recordándote que existes, Y estás vivo, Con una fuerza descomunal, Designado a cumplir un legado de vida, Más allá de tus miedos, De tus bloqueos mentales, Y o energéticos. Como vemos aquí, Es, Quiero darle mi pequeña aportación, ¿No? Más allá de esto, Esos momentos, ¿No? De tristeza, De cansancio, ¿No? Que vemos como la naturaleza, Simplemente con estar ahí sentados, Junto a ella, Nos puede sacar de ese estado. Otro texto dice lo siguiente, Cuando la duda, La incertidumbre, O la impotencia, Te visiten. Enciende unas velas, Un incienso, O un palo santo, Incluso si puedes, Podrías hacer una fogata. El abuelo fuego, Llenará de calma y lucidez, Tu alma y tu espíritu. Te posicionará en tu esencia, De ser extraordinario, Que solo puede transformarse, Con elementos sagrados, Y otros seres extraordinarios. Una vez más, El elemento naturaleza, El fuego, Algo tan cotidiano, Que nunca nos paramos, Eh, A prestarles atención, ¿No? Que representa, Para nosotros los seres humanos. Siguiente texto dice, Se titula, Cuando el destructivo miedo, Pánico o terror, Te consuman. Cuando estas, Hagan de ti un pañuelo roto, De tantas lágrimas, Es vitalmente urgente, Que sientas el poder infinito, De la pachamama, Es decir, De la naturaleza. Tan solo, Cierra los ojos, Sumergiéndote en el agua, Del mar, De un río, De un lago, Incluso, Camina bajo la lluvia. Así ocurrirá una metamorfosis, De sanación, Y recibirás, La armonía pacífica, Y amorosa, Que emana de tu esencia, En comunión con la fuente de la vida, Que es la mama tierra, Y el universo entero. Una vez más, Vemos como la naturaleza, Nos sana, Y nos ayuda a estar en equilibrio, ¿No? Siguiente texto se titula, Cuando el apego, El ego, La livinosidad, Y el orgullo, Te secuestren. Coméntale al fuego, El gran espíritu, Hacedor de la luz, Hacedor de la luz, Los desequilibrios, Y dolores, Donde yacen en tus sombras. También háblale de tus películas mentales, De grandiosidad, Perturbadoras, Y tan destructivas de ti, Al mismo tiempo. Bañate de luz del fuego, Medita, Contempla, Déjate guiar por su calor, Y su favor. Solo sé tú y él, En ese vínculo de intimidad, Donde el silencio, Te hará volver a la simplicidad, Sintiendo que no existe, Más que el yo, Que siempre fuiste, En un nosotros. Siguiente texto se titula, Cuando no sepas quién eres, A dónde ir, Y por qué vivir. Reconéctate con la fuerza descomunal del viento, Él sabe de movimiento, Fluye, Y no se aferra a nada. Todo el tiempo se transforma, Y se fusiona con todo y con todos. Camina por las montañas, A las orillas de las playas, En valles y en riberas. Siente con todo tu ser, Con cada poro de tu piel, Cultida de tanto agobio y desesperanza. Esa fuerza de limpieza que ejerce el viento, La brisa donde tus cabellos danzan en plena libertad. Déjate llevar, Vuelve en su cobijo, Y purifica tu mente, Es la respiración en calma, Y extasiada. Así poco a poco, Todo volverá a ser, Y nada más. Y ya por último, Este texto se titula, Si has olvidado tu razón de existir. Habla con tu fuerza interior, Desnúdate, Y siéntate. Tu alma será, Es la herramienta, Para volver a tu camino, Con tus raíces. Pasos firmes, Y encaminados a reconstruirlo todo. No hay medicina más poderosa, Que tu propia esencia de vida. Transitamos juntos por la vida, Protegidos por el manto de los sueños. El sueño jamás, Nunca ha soñado, Es aquel donde provoca la vida. Todos estos textos, Como bien sabemos, Desde Amaruc. Aplausos. Aplausos. Willy, Bueno, Willy, Gracias por tus saladoras, Tu opinión, Tu apoyo, Y esa visión. Espero que te sirva esto, Para tus charlas y conferencias. Dar conferencias permanentemente, En foros de más del 100, Y pico de personas. Ayudándonos a ser mejores seres humanos, Y a sobrellevar nuestros problemas. Vamos a dar un caloroso fuerte aplauso a Willy, Gracias por su presencia. y ya vamos a la finalización entonces solo tenemos me parece que tengo solamente a la última persona que es una mujer que tiene su propio programa de televisión dentro de online comunicadora radiofónica desde hace varios años también es una de las comunicadoras más importantes de la plataforma latinoamericana más citadas, guapa, sexy cuatorienta, soltera así que vamos a dar un caluroso y fuerte aplauso a Martita por favor venid por aquí que le he pedido también que le diga la estuda a una de mis poesías y con ella vamos a dar bueno esta es la hay una más y terminamos fuerte aplauso para ella por favor que es la primera vez que te pones este micrófono aportizar bueno buenas noches muchísimas gracias a todos gracias a Marunca y Zapanta pues voy a leer la poesía Clamor de Libertad no nací para ocupar un espacio vacúo y nada más sé cuál es mi participación en el ciclo de la vida me tocó ser hombre indígena quichua y no me quejo siento caer prostituidamente la humedad del tiempo cuyo peso nómada en mi mochila en ocasiones despeina mi treza en esta inhóspita sequedad de las chozas cuentos y caminos pero pero aquí firme me mantengo entre escombros y desperdicios destruye mi cuero cabelludo resentido despedazan mis sueños mis alegrías con la intención de extinguirme mas no podrán aniquilarme porque un día aparecí sobre la tierra milenaria tierra que me pertenece más allá del vuelo del cóndor y el águila sagrada tierra con sus mamas y sus nervios tengo y tuve grito tengo y perdón tengo y tuve voz grito sueños sin fronteras y no quiero despertar sin ellos para así un día escribir mis crónicas de viajes y rayuelas trascendentalmente a Mautico autor Amaru Kaisapanta es un poco tímida ella que chupa las cámaras y chupa bien chupadito las cámaras las cámaras mira se pone nervioso frente a un micrófono madre mía así son los artistas la humildad su simplicidad y ahora esto si es un gusto lo que yo no me no que yo Gracias por ver el video